Hola a todos, bienvenidos a mi cocina y hoy vamos a hacer milanesa, milanesa de res. Y este video va para Berta que me pidió como hacer la milanesa, espero que este video te ayude y ojalá y te guste. Bueno, estos son los ingredientes que tengo aquí. Tengo lo que es la milanesa, procurar que esté bien descongelada, que no esté congelada. También tenemos aquí pan molido, lo cual el pan molido ustedes pueden usar el que ustedes gusten. Tenemos aquí dos huevos, como lo vayan ocupando, si ocupan otro pueden poner otro, en este caso yo tengo dos. Y también tengo aquí lo que es harina regular, le voy a poner sal y pimienta a la harina, al igual que sal y pimienta a la carne. Y pues necesitamos un sartén con aceite para freírlas. Y pues estos son los ingredientes y ahora vamos a empezar. Música un poquito de leche aquí al batido de huevo, le vamos a poner como unas dos cucharaditas de leche. Vamos a hacer eso. Gracias por ver el video. Te vas a curar un poco las manos en ese proceso, pero tienes que ponerle el pan que esté bien oprimido en la milanesa para que se quede bien pegadito. Y pues vamos a hacer las que quedan. Ok, ahora vamos a tener aquí el aceite que esté bien caliente para meterlas aquí al aceite y también tener un plato aquí con una servilleta para que el exceso del aceite se vaya aquí a la servilleta. Así es que ahora vamos a ponerlos. Ok, cuando ya esté el aceite bien caliente y ya lo tengas, le vas a querer bajar poquito para que se vaya cociendo bien la carne. Y este va a ser más o menos como un minuto por cada lado, un minuto y medio, depende del caliente del aceite. Así es que vamos a seguir. Ya está lista. Lo que no se ve delicioso. Hice arroz y también hice una papa para acompañar este platillo. La papa tengo un video aquí que lo voy a poner aquí para que vayan y lo hagan porque está deliciosa. Pues espero llegar a esta receta. Ojalá y les guste y la intenten. Comentarios, preguntas, por favor, comenten. Si hacen cualquiera de mis recetas, por favor, etiquétenme, déjenme saber qué tal les quedó. Berta, espero que este video te haya ayudado y ojalá y la hagas. Pues ahorita voy a probar esto. Y no se los olviden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. También compartan mis videos y ponganles un like. Gracias por ver este video. Síganme también en mi Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. No se los olviden. Gracias por ver este video. Ahora lo voy a probar y hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.